muy buenas chicos soy jordi en movimiento os traigo el cuarto vídeo de astro bot vamos a continuar por donde lo dejemos a salvar a nuestros compis entramos en nebulosa gorila y estos tres niveles los tenemos hecho al 100% así que nos vamos a manos a la obra 7 bots y tres piezas de buzle de acuerdo ahora cuando estemos aterrizando movemos mando aquí a la izquierda tenemos la primera pieza de puzle con cuidadito la cogemos perfecto y aterrizamos ya en el nivel eso lo podemos chutar pero no hay nada vale vale se construye el nivel esperamos perfecto esto es un enemigo del cuidadito perfecto este sería el primer bot del vídeo de acuerdo aquí lo tenemos este es fácil de coger está en el en el paso digamos punto de control cogemos todas las moneditas y vamos rápido a que el cristal se rompe de acuerdo estiramos del cable y este sería nuestro segundo bot vale lo cogemos seguimos tiramos del cable aquí lo que tenemos que coger es coger todo el hierro que podamos y tirarla ahí para poder abrir paso perfecto vamos por aquí vale aquí lo mismo ahí no 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 viene no lo tiramos muy bien abrimos paso que os está pareciendo el juego a mí me está gustando muchísimo sí que es verdad que había recibido muy buenas críticas que era un juego muy jugable mucha jugabilidad pero me está encantando mira pues perrete con r2 tenemos como el poder vale ahora ahora no pasa nada ahora en vez de darle con el puño le vamos a dar con el perrete por despabilado ahí arriba ahí tres más vale de acuerdo vale subimos aquí y ahora con mucho cuidado hay que ir con cuidado porque si no te pasas le damos al poder del perrito perfecto el bot estaría ahí arriba es eso de ahí vale pero tenemos que dar la vuelta por aquí así que el primero sí que es fácil pero el segundo es complicado también vale a la primera y ahora tendremos que hacer lo mismo pero ahí ya tendríamos al bot vale tercer bot del vídeo vamos para aquí tiramos del cablecito vale cogemos todas las latas que podamos y con el cuadrado disparamos ahí tendremos la segunda pieza de puzzle del vídeo vale perfecto cogemos todas las monedas y continuamos nuestro camino vale una canasta ah mira aquí pues podemos conseguir monedas ¿no? quizás vale conseguimos moneditas aquí le damos con el poder del perrete y se abre otra parte del nivel de acuerdo punto de control cuidado con los enemigos moneditas vale vale rompemos la campana y esto es para saltar perfecto aquí tenemos a nuestro bot que se ha ido corriendo vale llegamos aquí y lo conseguimos cuarto bot del vídeo bot rescatado cerramos vale matamos a las campanitas tiramos del cable vale había que darle al R2 subimos uy y este no sé cómo atacarle a por detrás perfecto punto de control aquí habrá que hacer canasta como le habíamos dado al punto de control no pasa nada vale vale vamos por aquí con cuidado es como una zona secreta vale aquí tiramos chorro de pintura ahí tenemos a nuestro compia ahí arriba vale vale a ver si podemos llegar perfecto bot rescatado bot número 5 salimos de la zona secreta vale así que habrá que saltar por arriba vale hacemos contrapeso que suba vale perfecto punto de control antes de que pase algo vale sé que había un bot por abajo no sé si estaba en esta zona chicos ah mira esto es para hacer un selfie perfecto nos hacemos un selfie no sé qué sentido tiene eso no sé si vale para algo la verdad pero bueno nosotros lo hacemos ay ese enemigo es eléctrico no lo podemos matar así vale 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 fuera ahí tenemos ahí a nuestro a un bot ya me lo dejaba mierda vale pues vale sexto bot del vídeo al suelo vale punto de control sé que hay una zona un poco escondida y ahora mismo no sé dónde es supongo que será por aquí vale vale me machaco lo intentamos otra vez para que lo veáis lo hago sin cortes para que sepáis exactamente cómo ir a cada sitio vale le pegamos unos mamporrillos vale estos son vale punto de control perfecto vale creo que la zona secreta es esta vale así vale aquí primero hay que matar al enemigo cogemos moneditas no como se hacía no me acuerdo vale ya tenemos nuestra pieza tercera pieza de puzzler del vídeo nos faltaría si no me equivoco un bot y estaría al final del vídeo vale último bot ya lo tenemos al 100% en todo perfecto 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 ya hay que ir para arriba perfecto vamos para arriba vale saltamos con mucho cuidado con mucho cuidado que estos son cristales se rompen al pasar ay ay vale no sabía que salía al enemigo hay que ser más rápido vale a la de 3 1 2 y 3 ya me he salvado todavía sigue vale lo hemos conseguido 100% pues ha parecido un nivel hasta lo guapo vale hacemos tirar china yujuu vale pues hemos hecho al 100% manos a la obra cuarto nivel si os ha gustado el vídeo una suscripción por favor que me hace a mí mucho bien un buen like nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis cambia de vida no de canal nos vemos chao chao adiós